Vamos al Valle del Cauca porque esta es una historia triste. Marcela, no solo porque una persona perdió la vida, sino porque el socorrista que atiende la emergencia es su hermano. ¿Dónde ocurrió esta situación y qué otros detalles se conocen? Marcela. Juan Edardo, muy buenos días. Es una lamentable historia que contamos hoy desde el municipio de Yungo, en el Valle del Cauca. Según el cuerpo de bomberos, el accidente habría ocurrido en esta, la vía antigua Cali, Yungo, a la altura del sector Guabinas. En este lugar, entonces, habría colisionado una motocicleta. Al parecer, el conductor habría perdido el control y habría colisionado con una volqueta. En el lugar, entonces, iban tres personas en la moto. Allí, en este punto, fallece una de ellas, otro cuando estaba siendo socorrido por los organismos. La ambulancia también fallece y otra fue trasladada a un centro asistencial. Allí, entonces, llega nuestro protagonista de la historia, el bombero que atiende la emergencia y se da cuenta que quien falleció era su hermana. James Chate lleva 10 años atendiendo todo tipo de situaciones y salvando vidas en Yungo por su labor como bombero. Estamos en la estación central cuando nos reportan un accidente de tránsito aquí sobre el sector Guabinas, vía antigua Cali, Yungo. Y es que lo que comenzó siendo la atención a una emergencia por un accidente de tránsito, terminó siendo uno de los momentos más difíciles de su vida en el cuerpo de bomberos. Uno sale con la voluntad de atender y uno no piensa que va a atender a un familiar, que ya es algo muy distinto. Y ya cuando le toca a uno ver que es una persona tan allegada, eso lo desmoraliza bastante, pero no puede parar la función, la labor de uno ahí y tiene que continuar. En el aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Yungo perdieron la vida dos personas, una de ellas, la hermana de James, y la otra recibe atención médica especializada y su pronóstico es reservado.